hola bueno en este vídeo vamos a continuar con las puntadas básicas de bordado si estás mirando este vídeo por primera vez fíjate que hay otro en mi canal que dice iniciación al bordado 1 en el cual enseño sobre hilos, sobre los tipos de tela, agujas y demás y enseño las primeras puntadas que son el hilván punto atrás tallo y punto lleno hoy vamos a ver más puntadas lineales y por ahí alguna de relleno también bueno ahora vamos a ver a ver cuánto seguimos porque quiero hacer vídeos más cortitos para que no sea tan largo bueno para hacer el primer punto que se llama punto prisionero vamos a usar dos agujas con dos hilos distintos o sea después pueden usar hilos del mismo color ahora les voy a mostrar las distintas variantes de esta puntada pero bueno yo voy a usar estos dos que son bien contrastantes para que se vea bien lo que voy a hacer entonces primero lo que voy a hacer es decidir cuál va a ser la puntada el hilo que quiero que me quede de base que me va a hacer el dibujo entonces yo voy a entrar con el verde voy a entrar desde atrás y voy a dejar la aguja clavada por ahí porque lo que voy a usar ahora es más que nada el hilo y lo voy a ir agarrando con el otro entonces lo que voy a ir haciendo es direccionando este hilo para donde yo quiero que vaya para donde toque el trípode y con el otro hilo lo que voy a hacer es voy a entrar con la aguja ahí se me fue de foco 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 ahí está voy a pasar por arriba de este hilo como agarrándolo por eso se llama prisionero y voy a entrar en el mismo lugar o un poquito más allá como está el otro hilo no se me va a escapar y lo voy a agarrar si hay tic de nuevo avanzó por arriba lo trago la distancia entre puntada y puntada eso lo van a definir ustedes según lo que les guste lo que quieran lograr si son curvas por ejemplo curvas muy cerradas les va a convenir que las puntadas queden más cerca porque si no va a quedar medio facetado lo que tiene bueno es este este tipo de puntada que pueden hacer como líneas como súper curvas y van a quedar bien ahí lo voy agarrando queda muy mono no te llegabas bien bueno mírenlo en la computadora porque si lo miran desde el teléfono estas cosas son medio difíciles también lo que se pueden hacer son unos rulitos un rulo entro adentro del rulo voy afuera del rulo para agarrar bien la base ahí esto me va a quedar en el aire lo que sí hay que tener cuidado de no tironear y que no se me achique que suele pasar bastante seguido bueno y ahí puedo seguir haciendo todo el dibujito que quiera este punto tiene un millón de variantes ahora les voy a mostrar en mi libro de cabecera con el que aprendí a bordar para que vean como las distintas variantes si quieren pueden practicar esto como es un curso de iniciación no lo vamos a hacer pero bueno esto esperen que lo voy a cerrar así ven como se cierra cuando yo termino entro con este porque el otro ya está abajo entro y uy ahí tironeé del otro hice un quilombo y ahí ojo de no tironear de más porque si no se me viene el rulo en caso que haya hecho rulo no si no no importa bueno a ver vamos con mi libro de cabecera este me lo regaló mi tía que vive en Estados Unidos hace como no sé cuántos años 15 años y después la verdad que estaba difícil de conseguir pero está en pdf por ahí así que búsquenlo este se llama prisionero bueno esto está en inglés así que se llama couching y pueden hacer rellenos si esto usan por ejemplo un color y ponerle en hilo moliné usan tres hebras y usan una de las otras como que casi no se ve te queda como un ladrillito esto es para hacer rellenos pero en circular este por ahí es mejor para hacerlo con lana o con algo medio grueso porque si no la parte del comienzo es medio difícil bueno acá está hecho doble esto es con lana e ir aprisionándolo y que vaya quedando como fruncidito bueno acá están los rulitos y estos son otros rulitos onditas otras onditas estos son llenos pero largos entonces como que se van agarrando con el mismo hilo no se hace con dos agujas se hace con la misma y quedan re buenos también acá se pueden forrar un cordón hacer tramas o sea esto primero se hace toda la grilla y después se va agarrando con un medio punto o con un punto cruz bueno acá hay más tramas bueno ven mucha mucha variante pueden practicar todas si quieren poniendo pausa y van haciendo cada una de todas estas bueno hermoso divino todo pasamos a otro punto voy a cerrar esto porque voy a hacer quilombo si no de hecho hice quilombo hice quilombo pero bueno es así inherente si quieren pongan lo adelantan un poquito a donde quedo mi que llega tijerita bueno este lo voy a cerrar para no seguir tironeando y que se me vaya el rulo para cualquier lado igual suele pasarme que cuando este nudo se me termina yendo pero bueno voy a tratar que no bueno ahora vamos a hacer el punto cadena básico total de los totales que se usa para hacer líneas y se puede usar para hacer llenos también bueno atención atención a la primera parte del cadena porque es importantísimo entonces voy a entrar y ahora como comienzo entro en el mismo lugar donde salió el hilo mismo exacto lugar me esta haciendo foco esto por favor no vuelve loco entro en el mismo lugar avanzo todo en el mismo paso eh y ahora lo que voy a hacer es chequear que el hilo pase por abajo de la aguja importantísimo paso paso porque si no se me va a salir porque como estoy entrando en el mismo lugar se me va a salir de nuevo entro en el mismo lugar donde salió el hilo que en este caso es adentro de la cadena no es afuera la cadena ni al costado ni al otro costado es adentro de la cadena avanzo chequeo que el hilo pase por abajo de la aguja y paso si el hilo no pasa por abajo de la aguja se les van a desarmar no solamente el último punto sino que se les van a desarmar todos así que cuidado de nuevo entro en el mismo lugar avanzo paso por abajo ojo tiki pueden hacerlo como más redondito y más chiquitito pueden hacerlo más largo pueden ir haciendo curvas rectas lo que quieran lo que sí ojo cuando hacen ángulos rectos porque suele como torcerse el punto entonces yo si hago un ángulo recto lo que hago es cerrar el punto ahí que hago un puntito para afuera de la cadena y vuelvo a entrar adentro y arranco para el costado o sea prueben a hacerlo así porque si no les va a pasar que se les va a torcer un poco el punto pero bueno estos son nada si quieren lo aplican si no no entonces ahí si puedo hacer el ángulo recto si no esto se me viene para acá bueno si quieren hacer llenos hacen una al lado de la otra y pueden ir dándole dirección si buscan a los chicos chachos llanones que son unos artistas amigos ellos hacen muchos puntos relleno con cadenas y hacen unas cosas gigantes espectaculares así que busquenlos bueno ahí para cerrar lo trabo afuera este también se puede usar para hacer florcitas o puntos sueltos de esta manera bueno arranco como si empezara al comienzo de la cadena entrando en el mismo lugar donde salió el hilo hago la puntada y acá en vez de continuar lo que voy a hacer es voy a trabar el punto hacia afuera vuelvo al comienzo cambio la dirección de mi pétalo porque si no me va a quedar todo por el mismo lado y de nuevo entro en el mismo lugar chequeo siempre que el hilo pase por abajo de la aguja y hice otro pétalo y así hacen todos los pétalos que quieran van a ver que después no hace falta que cada punto se fijen que pase por abajo de la aguja como que después ya les va a salir solo pero bueno este es como uno de los básicos totales entonces ahí yo ya sé que pasa por abajo o sea no hace falta que me fije ya ahí está pero bueno al principio chequenlo bien porque si no pueden hacer lío bueno y ahí seguiría con más pétalos con lana queda más lindo con hilo queda menos depende del tamaño todo voy a cerrar y voy a cambiar de hilo así les muestro como hacer el punto fest voy a estirar un poquito la tela porque se me fue corriendo esto pasa todo el tiempo bueno el punto festón también tiene un montón de variantes que ahora les voy a mostrar en el libro pero bueno les voy a enseñar como el típico es el que se usa para hacer es este este se usa para hacer apliques se usa para los bordes de mantas o de puños y para otras cosas más también pues tiene un montón de variantes entonces uy de nuevo perdón 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 lo que voy a hacer es con esto voy a direccionar hacia donde quiero que vaya el punto o sea es la parte de abajo del punto y con la aguja voy a ir perpendicular a esta a esta puntada si a este hilo entonces voy a ir perpendicular y voy a pasar por arriba o chequeas que pase el hilo por abajo de la aguja de nuevo misma lógica que el punto cadena paso ahí me agarro un hilo de otro lado no se mueve de nuevo direcciono esto para abajo me voy a la distancia que quiera y de nuevo hay un hilo naranja infiltrado ahí de nuevo perpendicular al hilo y paso por arriba o sea en este caso no es tan grave si se me escapa porque la puedo pescar o sea por ejemplo ponerle que haga un punto ahí y me olvidé de pasar por arriba del hilo me va a pasar esto lo que hago es lo agarro y lo pesco ahí bueno y esto es lo mismo pueden hacer curvas pueden hacer sirve para hacer un montón de de variantes sobre todo si van a hacer un aplique que van a tener que ir siguiendo la forma y también pueden ir variando la puntada que les quede como más más perpendicular al hilo más en diagonal de distintos largos de distintas a distancias entre uno y otro si ustedes esto lo hacen bien bien apretadito van a hacer el bordado de Richelieu que es el bordado para hacerlos calados vieron de las de la mantelería y de las servilletas y de las puntillas y todo antiguo bueno eso se hace con bordado de Richelieu que es justamente este punto pero hecho bien bien apretadito uno al lado del otro y con hilo común como súper súper chiquito ahora igual se los voy a mostrar como para que vean las variantes en inglés se llama Blanket Stitch que es este pero ven que este está más separado que este este está como mucho más juntito más largo estos son más cortitos y más separados acá modulando la altura para un lado para el otro estos son enfrentados estos son dos ¿no? uno para un lado, otro para el otro en diagonal para un lado en diagonal para el otro esto es como una especie de botón que se hace también con la misma estas son súper puestos bueno y este es el que les digo que se usa para hacer ojales y para hacer el Richelieu que es como bien bien apretadito uno al lado del otro y después se pueden hacer los calados por eso se puede hacer el ojal con este bueno y después hay más 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 se puede hacer en el aire para hacer los botoncitos para hacer los ojales para para las camisitas y demás mil opciones bueno como termino trabo por arriba paso por arriba lo trabo como hice con la cadena listo lo cerré bueno ahora les voy a enseñar a hacer el nudo francés porque es un nudo muy lindo que a todos les gusta y es muy fácil de hacer aparte este lo pueden aplicar en suéter también en distintos lugares como lo hago voy a poner voy a poner el hilo la aguja arriba y con la mano que tengo libre porque bueno depende si son zurdas o diestras o qué me hago muchazo a ver si esto ahí va mejor eh apoyo y con el hilo voy a dar vueltas en la aguja tres veces dos o tres veces más no vuelvo a entrar en el mismo lugar y ahí antes de pasar voy a bajar este nudo voy a tirar para que el nudo baje porque si yo no tiro me queda en el aire flotando y queda feo y ahí recién voy para abajo y ahí quedó mi primer nudo a ver se me fue todo el foco hermoso divino el foco chau de nuevo ahí lo tengo que apoyar porque si no 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 puedo hacerlo ahí apoyo la aguja doy dos o tres vueltas vuelvo a entrar en el mismo exacto lugar tiro para que baje y paso importante eso de tirar porque si no les va a quedar en cualquier lado el nudo prueben si quieren hacer la otra sin tirar y van a ver que no les va a quedar bien con esto pueden hacer llenos pueden hacer florcitas pueden hacer lunares pueden hacer lo que quieran o sea se pueden hacer un montón un montón de variantes para hacer llenos a mi me encanta cómo queda pero se tarda un montón bueno les voy a mostrar dos puntos más así medio sueltos para que tengan ya un panorama bastante grande de cómo bordar ya estos son los puntos básicos o sea después hay un millón más pero bueno está bueno que estos lo sepan sí o sí y después bueno elijan si les gusta usarlos o no porque después uno elige cuáles con cuáles encariñe y cuáles no pero bueno quiero mostrarles el punto arena que a mí me gusta para sombrear que son simplemente puntos sueltos en distintas direcciones se pueden hacer simples o dobles si quieren también pueden poner hilo más grueso si quieren que les quede más grueso o pueden hacer uno al ladito del otro y les va a quedar como un poquito más grueso la dirección no importa pueden ir variando la dirección y que les queden uno para un lado otro para el otro pueden hacerlo más juntos pueden hacerlo más separados lo que está bueno de este punto es que tiene como muchas opciones dependiendo lo que quieran hacer y está bueno esto que vayan variando como la dirección bueno este es uno punto arena y el otro es el lleno suelto que a mí me copa me encanta que lo uso un montón este es el arena a ver que se lo muestro acá la arena acá lo tengo doble lo hice doble algunos dobles y otros simples y el lleno suelto es el que uso un montón para hacer rellenos ahora les voy a mostrar algunas aplicaciones entonces se acuerdan que el lleno el lleno lleno era que iban de un extremo al otro completando un espacio bueno ahora lo que voy a hacer es llenar pero sin una sin ir de punta a punta sino que lo voy a hacer con puntadas más cortas que se van a ir entrelazando unas con otras y que van a ir todas como en una misma dirección pero puedo ir variando esa dirección para darle un poco más de de realismo se pueden hacer matizados se pueden hacer un montón de cosas entonces yo al principio por ahí hago puntadas medio separadas en la dirección que quiero que vayan y después lo que hago es empiezo a llenar los espacios que me quedaron vacíos y siempre tratando de que no me queden todos que empiecen y terminen en el mismo lugar sino ir variando eso que empiecen por ahí en la mitad donde empezó el otro como para que no me quede como el otro lleno sino que me quede algo como más natural es más como pintar como dibujar pero con hilos bueno que de eso se trata el bordado pintar con hilos chicas era eso pero bueno ahí de a poquito van llenando todo para que no se vea nada de la tela se tarda 80.000 horas más que el otro obviamente pero queda súper 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 ahora les voy a mostrar algunos ejemplos así cierro el video este con con algunas opciones no recuerdo si en el otro video les mostré cómo pasar los dibujos creo que no pero bueno después le hago después chequeo y y si no hago otro bueno y así sucesivamente no voy a seguir hasta cubrir todo porque voy a estar 5 horas pero bueno se entendió me parece ¿no? bueno este zorrito lo hice todo casi todo con lleno suelto menos estas partes de la oreja que las hice con lleno lleno sale del bolsillo de un jean y si se fijan ven que no siempre van todas las puntadas en la misma dirección sino que yo fui cambiando la dirección para generar volumen también acá en la cara y acá en la parte del hocico y la cola también si? a ver acá en el tutu de la bailarina también igual esto es chiquitito pero bueno si se fijan todas las puntadas que les enseñe están acá está el punto lleno punto atrás esto no es miniatura está todo con una hebra sola punto arena lleno y no mucho más yo uso más que nada esos acá hay más con lleno con lleno suelto igual hay lleno suelto y lleno del otro acá hay lleno lleno punto atrás puntada larga estas son todas puntadas largas que van de un extremo al otro acá hay más lleno suelto punto lleno suelto y después acá hay con punto tallo acá este tiene también tiene punto atrás esperen que no me entra en el punto atrás punto lleno suelto punto lleno lleno punto tallo acá el punto tallo ven que es más grueso que el otro y les muestro y listo y listo chau no les hincho más este que está hecho casi todo con punto cadena o sea todas las líneas están hechas con punto cadena acá hay nudos acá hay llenos y no sé si hay algún tallo en algún lado ah no acá hay un punto de atrás pero básicamente son esos puntos así que bueno tienen para entretenerse les debo entonces el otro les debo el de cómo pasar los dibujos me parece que en el otro no lo hice así que va en otro video porque esto si no es eterno bueno espero que les haya gustado que anden bien me dan like y todo eso y bueno nos vemos les mando un besito chau